No importa a qué le tengas fe, pero tener fe, recuperar la fe por sobre todas las cosas, sigue esta canción con todo mi corazón y mi alegría. Muy buenas noches, gracias por estar ahí del otro lado, acompañándonos en Seres Libres. Gracias Leo García por este comienzo del programa. Hoy voy a estar charlando en la segunda parte del programa con Leo y quiero estar listo para el mundo, quiero estar libre para el mundo. Si estás ahí del otro lado, si consumiste drogas, si consumís drogas, si tenés familiares que consumen drogas, que han consumido, si has padecido ese infierno, este programa es para vos. Si estás en este momento con ganas de consumir, si estás consumiendo ahora, en este preciso instante, te estás metiendo algo en tu nariz, te estás inyectando algo, estás fumando pasta base, Paco, crack, estás inhalando pegamento, este programa es para vos. Amamos hacer este programa. Todos los que hacemos Seres Libres amamos hacer este programa porque este programa es un servicio, este programa es un mensaje. A mí, que soy adicto en recuperación, me avisaron, me transmitieron, me contagiaron la esperanza. Me dijeron que se podía vivir sin necesidad de consumir y eso es lo que hago hace muchos años y por eso este programa intenta lo mismo. Ustedes saben, lo hemos dicho y si es la primera vez que ves el programa, queremos hacer este programa con ustedes. Este programa está vivo, yo estoy en vivo ahora haciendo las 22.02 en Crónica. Primero porque estoy vivo a pesar de que me podría haber muerto un montón de veces por consumo. Y como estoy vivo, quiero invitar a más vida, quiero contagiar vida. E invitamos a que ustedes nos cuenten sus historias. Pueden entrar en www.sereslibres.org y contarnos o contarnos vos, que estás ahí, tu historia, tu padecimiento, tu recuperación, tu esperanza y también tu mensaje. Y la idea es ver si nosotros podemos acercarnos al lugar donde estás, hacer un móvil, que es lo que vamos a hacer ahora en unos minutos con Juan Pablo Rodríguez, que nos va a contar su historia de consumo y su historia de recuperación y qué es lo que está haciendo además para salvar a un montón de gente, a chicos, chicas, adolescentes, ancianos, porque no también, porque consumen todos en este mundo. Los jóvenes, los pobres, los ricos, los que tienen todo, los que no tienen nada, los rubios, los morochos. Lo que van a ver hoy, en esta primera parte del programa, es una persona que nos escribió. Es una persona que confió en nosotros, confió en seres libres, que quiere además ser libre y que quiere contagiar esa libertad a otros. Entonces invito a que si estás viendo este programa, te puedas meter en www.sereslibres.org y podés pedir ayuda, ofrecer tu ayuda, ofrecer tu historia, donar también, porque con esas donaciones nosotros trabajamos específicamente con un montón de gente que está padeciendo las adicciones, padeciendo el consumo, las drogas, el sexo, el alcohol, las pastillas. Vamos a ir a esta primera parte, que es un vivo. Yo estoy acá en vivo, en el estudio de Crónica, a quien agradezco toda la semana poder hacer este programa. Y voy a hablar ahora con Juan Pablo, que está en este momento, ahí lo veo. Juan Pablo, primero, gracias por la confianza. Gracias por confiar en nosotros como programa y también en abrirte frente hoy a un montón de gente que va a estar escuchando tu historia. Juan Pablo, Rodríguez, ¿por qué? Y voy a empezar con esta pregunta. ¿Por qué decidiste escribirnos y por qué decidís hoy aceptar este móvil? Bueno, primero, gracias por darme el espacio este para poder contar mi historia y por qué me sumé o por qué escribí. Para contar un poco esto que a mí me sacó tantos años de vida. Vi el programa varias veces, me gusta cómo lo encarás y cómo entrevistás y demás y sentí que podía contar un poco y más allá de que en Córdoba conocen bastante mi historia porque la cuento libremente, bueno, me sentía que estaba bueno contarlo acá. Juan Pablo, cuando decís los años de vida perdidos, ¿cómo empezás a perder años de vida? ¿Qué consumías y a qué edad empezaste? Bueno, mirá, yo tengo 44 años ahora, tengo mi familia, mi esposa Patricia, mis cuatro hijos, Valentín, Martín, Asantino y Benjamín, que hoy tienen más grande, 18 años. En octubre del 2013, yo soy adicto a la cocaína, consumí drogas, no era consumidor social como se dice en la jerga del adicto, sino que consumía drogas todos los días. Y en octubre del 2013, mi hijo más grande, Valentín, que en ese momento tenía 10 años, bueno, me hizo el famoso clic gracias a algo que leí en un cuadernito que él había escrito una frase. Yo había consumido drogas todo el día, no me podía dormir. Decidí entrar a la habitación de mis hijos, saqué un cuadernito que tenía él, donde escribía, donde hacía dibujitos, lo empecé a ojear y en una de las ojitas leí odio a mi papá. Y eso fue el famoso clic, me hizo, me cayó la famosa ficha. Dije, ¿qué estoy haciendo? Ellos no sabían que yo era adicto a las drogas. Mi mujer a mí me conoció cuando tenía 24 años y yo consumo desde que tengo 16. Hoy hace 8 años que no consumo, desde octubre del 2013, pero me considero adicto hoy y siempre. Juan Pablo... Que no consumo no quiero decir que no tenga ganas. ¿Cuándo arrancaste, me decís, desde los 16 más o menos, cómo arrancaste, por qué arrancaste a consumir cocaína? ¿Dónde y por qué? Y arranque por boludo, porque en realidad yo siempre digo que nosotros los adictos somos personas muy débiles, además de mentirosos y manipuladores. Siempre necesitamos esa adrenalina que nos da la adicción, en mi caso la cocaína, porque creemos que podemos conseguir con eso algo que no podemos conseguir por nuestros medios. En ese momento de mi vida, yo era un pibe de 16 años y sentí... Me convidieron una cosa, no me gustó, me convidieron la otra, me gustó y ahí quedé. Un por qué no hay. Yo vengo de una familia en que mi viejo era alcohólico, mi viejo era alcohólico, era golpeador. Mi vieja pobrecita en mi vida era un gran pilar y en la de todos mis amigos también, porque mi vieja era de la que mis amigos, la que nos bancaba, la que nos escondía, la que nos daba, nos hacía el asado. Y mi vieja después que nosotros estuvimos ya grandes, cada uno con su pareja, yo y mis dos hermanos, y nos fuimos de mi casa, recién ahí mi vieja tuvo las bolas de irse del lado de mi viejo y empezar a hacer su vida. Juan Pablo, ¿y qué te...? Tengo que tener una familia de clase media. ¿A dónde te empieza a llevar el consumo de la cocaína? Digo, lo sabemos, yo lo hablo todo el tiempo, la cocaína que tiene el color blanco y parece que todo es maravilloso, todo es puro y todo es divertido, empieza a oscurecerse el asunto. ¿A dónde empieza a llevarte el consumo de esa sustancia, de la cocaína? En realidad a mí la droga me atrapó de una forma muy pacífica, digamos. Yo en mi casa, creo yo que si yo no hubiera leído la frase esa de mi hijo, o que mi hijo puso en su momento odio a mi papá, yo hubiera consumido droga toda mi vida. Yo no era una persona que faltaba en mi casa, no era una persona que salía de noche, tenía mis locales de ropa y tatuajes, yo soy tatuador, y consumía diariamente para mí. A largo plazo seguramente después de tantos años iba a terminar con mi vida solo, como termina la mayoría de los adictos, solo, abandonado, sin familia, sin hijos, preso. Y ahí pregunto algo que tiene que ver con el lado más oscuro del asunto. ¿Cuál es hoy, muchos años después, ocho años después, habiéndote alejado, cuál sentís que es el lugar más oscuro que te presentó o al que te condenó el consumo de esa sustancia? El haberle hecho pensar a mi hijo que me odiaba. El haberme alejado de mi familia, el de casi haber perdido a mi mujer, a mis hijos. El lado ese que hizo que yo llegaba todas las madrugadas y abría la puerta de mi casa y mi vieja me estaba esperando del otro lado, asustada, a ver si yo estaba bien o no. Ese creo que es el peor lado, el haberme alejado de mi hijo. ¿Dónde consumías? Oye, ocho años después... Juan Pablo, ¿dónde consumías cuando consumías? ¿Dónde consumías? ¿Consumías solo siempre o consumías con otra gente? No, solo, solo, solo. Solo, consumía en cualquier lado, donde tenía ganas. ¿Y qué empieza a pasar en la vida de un hombre? Hombre, ¿qué empieza a pasar cuando...? Porque parece un detalle menor y todos los que somos padres sabemos que si un hijo escribe en un libro, odio a mi padre, hay un mundo que se derrumba, una vida que se derrumba. ¿Cómo a partir de eso, cómo vos empezás? Porque vos podés hacer un clic, tu cabeza puede hacer un clic, pero ¿en qué momento decidís hasta acá? Yo a partir de ahora necesito cambiar. ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés para transmitírselo al resto de tu familia? Porque me decías que tu familia no sabía que vos consumías. Entonces, ese detalle. ¿Vos ves eso en el cuaderno de tu hijo? No. ¿Odio a mi padre? ¿Cómo se lo transmitís a tu mujer, a tus hijos? ¿Cómo hacés? Bueno, el día que yo leí esa frase de mi hijo, me fui a las 2 de la mañana de un día miércoles, me senté en la cocina de ahí de mi casa, lloré hasta las 7 de la mañana que se despertó mi esposa, se levantó, me preguntó qué me pasaba, por qué estaba así, por qué me alejaba de ellos, por qué no les daba bola, por qué estaba tan solitario en mi vida. Y le saqué cocaína que tenía en el bolsillo, se la mostré y le dije, me pasa esto. Le dije, no quiero esto para mi vida, quiero cambiar. Leí anoche, en el cuadernito del Valen, leí una frase que había puesto, odio a mi papá, que no creo que me odiaba, sino que me estaba pidiendo gritos que estuviera con él. Y dije, en ese momento que me hizo el clip, dije, en el momento, en el instante, dije, tengo que hacer algo para cambiar ese concepto que mis hijos tienen de odio a mi papá, porque quiero ser como mi papá. Y dije, ¿qué hago si no tengo nada? Soy tatuador, yo era, soy hincha de Belgrano, conocía a mucha gente en ese momento, en Hinchas de Belgrano, y empecé a difundir en las redes sociales una campaña solidaria, todo para cambiar ese concepto que mis hijos tenían de odio a mi papá, porque quiero ser como mi papá, para que vean que el papá hacía algo, que el papá servía para algo. Quiero decirte algo. Entonces, tatuando a los hinchas de Belgrano a cambio de un juguete. Quiero preguntar algo antes de ir a cómo empieza tu cambio y qué es lo que vos empezás a generar en relación a ayudar a otros también. Pero quiero ir un segundo a ese momento donde vos le decís a tu mujer, a quien conocías desde hacía muchos años, con quien ya tenías hijos, que vos eras adicto y que consumías, ¿cuál fue la reacción de ella? ¿Cómo fue ese momento? No es tan fácil reconocer la enfermedad, el problema, la adicción, pero ¿cuál fue la reacción de ella? ¿Y cuál fue y cuál es hoy tu recuerdo de ese momento? En realidad, ese momento lo que hizo fue reafirmar que la mujer que había elegido para pasar el resto de mi vida la decisión había sido acertada. Ella, en realidad, creo que cualquier otra mujer en su lugar hubiera metido una pata en el culo, me hubiera sacado de la casa y en realidad ella lo que hizo fue abrazarme, apoyarme, acompañarme en la decisión de querer salir adelante, de recuperar la familia, que te digo, o sea, hasta el día de hoy estamos trabajando con eso, porque es un largo camino. La adicción a la droga, a mí me costó mucho entender que era una enfermedad. Al principio no lo veía así y hoy entiendo, después de haber leído mucho, después de haber ayudado a mucha gente, que es una enfermedad crónica. Y mi mujer, que me abrazó, me dijo, yo te voy a ayudar, ¿por qué no confiaste en mí? Etcétera. Me dijo, habla con tu mamá, mi vieja trabajaba, yo tengo 1,80 y peso 130 kilos, desde que tengo 12 años. Mi vieja era una mujer de 1,50 y pesaba 60 kilos. Ella trabajaba en DASP, una obra social de la universidad, era secretaria, siempre andaba con sus joyas de plata, tañina de rubia. Y cuando fui a hablar con ella, que me senté como un chico de 12 años, decirle, vieja, me pasa esto, esto y esto, me se levantó, me pegó un cachetazo, me dijo que era un boludo, que como había perdido eso, también le cerraron muchas cosas, de muchos años, el por qué yo era así o por qué yo actuaba de tal forma. Y yo estaba plenamente decidido a querer, a llevarme al mundo por delante para salir adelante y para poder estar bien, porque yo sabía y yo entendía que si yo estaba bien, todos los que estaban abajo mío iban a estar bien. Entonces lo conté libremente, en las redes sociales, yo tenía 400 amigos en Facebook, de los cuales 350 consumían droga, 40 vendían y 10 jugaban al póker. Ese era mi entorno en las redes sociales. Hoy tenemos más de 500.000 seguidores que nos siguen de todo el mundo. Hace mucho que no hablo de esto. Y mi vieja se levantó, me pegó una cachetada, me recagó a pedo, me abrazó, me dijo que me iba a acompañar. En mi decisión, yo te cuento un secreto rápido de mi vieja. Mi vieja, cuando yo dejé las drogas en octubre del 2013, en diciembre, el 5 de diciembre del 2013, tres meses después, le diagnostican cáncer de pulmón. Y el 13 de enero, murió. Un mes después, un mes y unos días después. A mí muchos me preguntan, o me dicen, o cuando me hacen una entrevista, o gente que sigue las redes sociales, y ven que no paramos, y que seguimos, y demás, que qué me hace, qué me hace seguir con esto, y qué me hace. Y yo le cuento siempre la anécdota que tengo de mi vieja, que para mí era un gran pilar en mi vida. Mi vieja era de las personas que cuando yo estaba mal, ella aparecía con su auto, se bajaba, y sin que yo le dijera a nadie, y me decía, Juan Pablo, ¿te pasa algo? Las cosas que hacen las madres, ¿no? Y yo tenía un juego con ella de chiquito. Ella, como yo era un vago, y mi vieja elaboró toda la vida para dar una morfa, y llegaba siempre con su cartera, y su joya, y su pelo rubio, su trajecito, y en la cartera ella siempre tenía las pizeras lindas, la agenda, los encendedores. Y entonces yo iba, le abría la cartera, y le sacaba las cosas que tenía, y ella venía de atrás, se me colgaba encima, me decía, Juan Pablo, deja eso, la tiraba al piso, la despeinaba, le sacaba las cosas, y después me las regalaba, porque tenía como una debilidad por mí. Juan, Juan Pablo. El día que mi vieja murió de cáncer de pulmón. Iba a preguntarte dos cosas. Ahora, redondía eso de tu madre, que me emociona también, porque todos, todos los que hemos consumido y tuvimos la suerte también y la bendición de tener a nuestros padres vivos durante el consumo, durante la enfermedad, durante la enfermedad despierta, sabemos el tiempo perdido y también sabemos aquello que a veces la vida nos da, el tiempo hasta para reparar. Quiero esto de tu madre y quiero saber cómo seguiste y si pudiste de alguna manera mejorar, pacificar la relación con tu padre. Esa pregunta no me la habían hecho nunca. con mi viejo no pudimos arreglar la relación. Mi viejo murió muy solo en una habitación, en una pensión, después de haber tenido todo, se vino a pique, se dejó morir y después de muchos problemas de salud, falleció a los 57 años y mi vieja a los 53. Juan Pablo, ¿y ahí? La única vez que le dije te amo a mi viejo fue cuando se murió. ¿Pudiste decírselo? Sí, una hora antes de que se muriera. Y, Juan Pablo, ¿qué es para vos desde que vos estás en recuperación? ¿Cuál es tu mensaje? Me decís que tenés 500.000 personas hoy, arrancaste con... arrancaste y con esto vamos cerrando la charla porque el programa sigue y yo agradeciéndote enormemente. además, ¿qué es para vos esta posibilidad de llevarle esperanza a otra gente? ¿De qué manera vos contagias esperanza? Así como lo digo todo el tiempo en este programa. Se puede contagiar la enfermedad, se puede contagiar la muerte, también se puede contagiar la esperanza y la salud. ¿De qué manera lo haces vos, Juan Pablo, hoy? Y todos los días, todos los días, nosotros hoy tenemos una fundación con personalidad jurídica donde trabajamos muchísimo lo social y la gente vulnerada. Asistimos y acompañamos 15 comedores y copas de leche en toda Córdoba. Tenemos una casita en la sede de la fundación que se llama Patch Adam donde albergamos niños oncológicos que son del interior. Estamos abriendo una comunidad terapéutica para gente con problemas de adicción a las drogas en las sierras de Córdoba. Estamos en el proceso de habilitaciones del lugar para poder abrirla dentro de poquito. Tenemos una sede con más de 20 talleres. Ahora arrancamos con una panadería social donde viven unas 15 familias de la producción y venta del pan que son madres solteras, chicos con problemas de adicción. Trabajamos todos juntos y tratamos de reinsertar solamente. A ver, trabajamos también con mucha gente en situación de calle. Llevamos toda la logística y bajamos las cocinas, los asadores en el medio de la plaza más conocida de Córdoba y hacemos de comer y cocinamos junto con la gente de situación de calle. La gente de situación de calle no tiene hambre, comen 4 o 5 veces por día y le dan de comer todo tipo de gente, pero nosotros tratamos de hacer ese vínculo de tratar de que cocinen con nosotros y charlar con ellos. Conozco prácticamente todos. Tenemos una escuelita de fútbol, o sea, el mensaje, ahora estamos haciendo una carrera solidaria para Yelén, una nena de Santa Fe, de Rosario, que por una mala decisión de ella quedó cuadripleji, que estamos ayudándola. Tenemos, asistimos al hospital de línea, estamos interviniéndolo para, pintándolo. O sea, es muy grande lo que se ha hecho con esto, pero la razón más grande que tengo para seguir y para difundir y para tratar de que la gente se haga. Nosotros vivimos en una sociedad en que si vemos a un pibe tirado en el piso hacemos dos pasos por el costado para que no nos contagie de algo. Entonces, tratar de humanizarnos un poco y pensar que hay siempre gente peor que uno. Juan Pablo, en unos segundos, pero no quiero dejar de preguntártelo porque lo hago siempre. En unos segundos, primero agradecerte, felicitarte, invitar a la gente a que te acompañe en esto que estás llevando adelante. Ahí abajo aparecen los datos de tu fundación y invito y propongo que la gente que quiera acompañarte te pueda acompañar y agradecerte además porque porque sos un sobreviviente y porque estás apostando a la vida y agradezco también como adicto en recuperación a que tu hijo haya escrito eso esa vez. Pero te quiero hacer esta doble pregunta breve a ver si somos sintéticos ojalá. ¿Qué es la cocaína hoy para vos y qué es la libertad para vos? La cocaína es una tentación y la libertad es un placer. Cortito. Mirá, yo quería algo sintético me ganaste. O sea, esto es síntesis absoluta. Bueno, Juan Pablo, agradezco de verdad. Gracias por abrir tu corazón y gracias también por la apuesta. Una cosita chiquitita cortita nada más. A los pibes que se están iniciando, a los chicos que están arrancando, que están agarrando la calle. Esto no es joda, esto no me lo enseñaron en la universidad, no lo aprendí en el colegio, esto lo aprendí solo y lo que digo lo digo porque lo viví. Aléjense. Siempre hay dos caminos, siempre tienen la posibilidad de elegir el fácil y el difícil. Aléjense, esto no es joda. Es el puto infierno. Eso que parece una novia, una amante hermosa, eso que parece que te disfraza la cocaína, es mentira. Con el tiempo es el puto infierno. Juan Pablo, gracias de verdad, clarísimo lo que acabás de decir. Gracias por estar ahí, gracias a Mayra, gracias a la gente del móvil, a Tomás, gracias de verdad por acompañar a los seres libres. Gracias a Julio Abogado también, de Brujas, ahí del complejo Bruja. Madagascar. Gracias, Juan Pablo, estamos en contacto, nos vamos a estar viendo pronto. Abrazo enorme y gracias. Sigo yo acá, gracias, sigo yo acá, conmovido por una razón puntual. Desde que yo arranqué este programa, desde que arrancamos junto a la gente de Wolf, junto a todo el equipo que forma parte y que arma seres libres, nosotros sabemos que le estamos hablando al que está sufriendo. Recién, Juan Pablo Rodríguez dijo, esto no es joda. No es joda, claro que no es joda. Mientras yo estoy hablando, se están muriendo un montón de pibes. Mientras yo estoy hablando, hay gente que está empezando a consumir. Mientras yo estoy hablando, hay gente que está tratando de hacerle probar droga, consumo, sustancias, muerte a pibes. Esto ocurre en cualquier esquina de Buenos Aires, en cualquier esquina de Córdoba, en cualquier esquina de cualquier lugar del país. Entonces, para los que estuvimos ahí como Juan Pablo, yo, un montón de invitados, Leo García, que va a hablar ahora en unos minutos, un pibe que cae es una derrota. Un pibe que prueba Paco o Pasta Base, hoy es una derrota. Juan Pablo recién decía que hay mucha gente que mira para el costado. Claro que mira para el costado. Un montón de gente. Lamentablemente, lamentablemente, y hago la invitación cada lunes, invito a los medios a que también responsablemente repliquen el mensaje de que otra vida es posible. Que no nos quedemos solamente con el morbo. Que no nos quedemos con ciertas críticas a algunas cosas que a veces digo, y seguimos hablando de esto mientras se está muriendo la gente, como digo un montón de veces, mientras se hunde el barco, hay gente que sigue en la cubierta creyendo que la fiesta, que es un baile, no, no es un baile, se está muriendo un montón de gente por esto. Quiero agradecer también, y en unas semanas lo van a ver, a la gente de Vencer para Vivir, que trabaja día a día, hace un montón de años, recuperando adictos, recuperando gente que está padeciendo esta enfermedad, que se está muriendo día a día, familias que sufren, madres que sufren, hijos que sufren. Gracias, Gastón, y a toda la gente, al pollo, a toda la gente de Vencer para Vivir. Gracias por acompañarnos de esta manera, y también por enseñarnos que se puede vivir mejor. Como les dije, y así arrancó el programa, tuve una charla con Leo García, músico al que quiero, admiro, me gusta lo que dice en sus canciones, y me gusta también cómo piensa y cómo cuenta la vida. Invito, te invito, si estás ahí del otro lado, a que escuches con mucha atención lo que Leo García compartió conmigo en una charla. ¿Qué es la oscuridad para vos, como persona y también como artista? Y la oscuridad creo que puede ser el marco de la luz. Como una visión más abstracta de la pregunta. Pero la oscuridad también es tocar fondo para pegar un buen envión. Puede ser eso. La oscuridad también es, puede ser un momento de reflexión, apagar la luz para poder ver lo que tenemos dentro. No reniego de ella. ¿Tuviste en tu vida momentos donde esa oscuridad, ese bucear, se convirtió en algo por momentos un poco más preocupante de lo ideal? Sí, por supuesto. Y, ¿sabés qué? Yo lo agradezco porque me hizo recuperar las ganas de vivir, me hizo darme cuenta de que uno tiene que cambiar, no esperar que los demás cambien, sino cambiar uno. Y esto es un trabajo de sube y baja que tuve en el correr de mi vida que me llevaron a notar que realmente vivir en conciencia es estar en felicidad. Entendiendo que la felicidad no es la euforia, ¿viste? Uno busca la felicidad, uno busca a través de la oscuridad ya me sé excederse con las salidas, con el alcohol, con las drogas, con todas las cosas que uno busca como diversión, como motivo de una felicidad que es euforia y que después te conllevan al bajonazo, ¿viste? En los bajonazos me di cuenta de que estaba acumulando más bajón que citas felices. Así que eso me hizo dar cuenta de que me estaba destruyendo y ahí empecé a buscar la ayuda necesaria hasta que pude comprobar en periodos que realmente uno se encuentra con la naturaleza de verdad. Uno lo que trata de buscar a veces cuando se golpea la cabeza contra la pared y cae lo que está buscando es distorsionar la felicidad y es como una falta de respeto a la naturaleza. Totalmente. La vida y la naturaleza tiene todo para que seamos felices pero nosotros en nuestra inocencia de malinterpretar la felicidad o por ahí más que nada en los artistas que nos pasa que por ahí damos con o sea lidiamos con o sea o coqueteamos con la fama con la exposición caemos caemos en el narcisismo y en todo esto que a veces nos distorsiona un poco la búsqueda de la felicidad y no nos damos cuenta que la felicidad era tan simple como vivir en el momento. Claro. Mirá la primera vez que consumí no sentí nada porque yo yo le tenía como terror a la droga o sea empecé a consumir desde muy muy grande cuando me hice famoso antes no no antes no a los 31 años por eso por eso no quedé tan quemado pero este porque la fama fue viste que la fama es puro cuento es verdad eso también es como yo agradezco de todos modos que me hayan expuesto de ese modo porque si no no tendría laburo ahora pero este me expusieron tanto que la subida fue alta y la caída dura quería celebrar tanto éxito debido al éxito se celebraba y bueno iba a la discoteca y todo y bueno todo en un contexto de amistad tampoco es que me vino gente mala y me llevó a la oscuridad el que fue ahí fui yo no le he hecho la culpa a nadie el entorno es el que uno se merece viste convengamos que me hice famoso por un video que estoy cantando con un montón de chicas bailando y una bola de espejo viste era como Juan Boliche viste como ese Piero yo estaba tratando de hacer realidad lo que se veía en el videoclip mira ahora me estoy dando cuenta de eso charlando con vos morrisé 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 la droga da luz porque pero da una luz inmediata es como si vos al foquito le pusieras 400 watts viste en vez de 220 y se quema claro o sea la luz es en ese momento después se va quemando y después hay como una resistencia que no tolera más a medida que vas dándole dándole y ahí sí la oscuridad es cuando te quedas tornado es que la palabra tornado dice mucho porque es como alguno se torna pero también es como un gran tornado es una tormenta gigante que te acapara viste yo tenía una canción que no salió que sea tornado mi vida es un tornado vivo dado vueltas como un dado todo tornado por un golpe de azar por ejemplo decía la canción ¿estabas hablando de eso? sí ¿estabas hablando de ese momento de tu vida? sí, sí, sí porque después decía después que me quemé no supe qué hacer o sea mirá estaba tan quemado que la canción no la edité nunca la edité quedó grabada en un demo bueno por ahí un día la saco porque está bueno sacar a la luz todo lo oscuro después cuando dice reírme más habla de eso también dice no quiero nada más desearme hace mal nunca basta el amor peor es esperar lo mejor nunca basta nunca basta por eso quiero reírme más reírme más lo que más quiero es reírme más yo creo que es un poco el efecto de la exposición que tenemos los artistas hay gente que no es artista que tiene el problema de la adicción y bueno lo bueno es que uno pasó por eso yo quiero decirte que yo agradezco todo lo que viví estoy reconciliándome con mi pasado si hablamos de experimentar con drogas uno uno experimenta con todo yo mi primer disco lo hice bajo los efectos de ayahuasca por ejemplo sin saber lo que era porque estaba en una quinta viviendo en Parque Leloar y éramos un grupo de artistas plásticos y de músicos y todo y yo tenía ahí mi estudio de grabación portátil que hice mi primer disco que es hay chamanes en el medio pero yo tenía 28 años fue después de la ceremonia claro después de la ceremonia y este y yo no había probado otra cosa o sea ponele me fumaba algún porro que otro pero no era lo importante para mi la droga yo siempre estaba concentrado con llegar a mirá yo creo que es es un combo en mi caso es un combo que comienza por el alcohol porque uno cuando bebe y que a mucha gente le debe pasar hoy día que te tomas una birra dos birras una copa de vino dos copas de vino tres copas de vino entonces ya empezás a perder la noción y ahí viene la cocaína que te ayuda como a levantar a sacar eso esa borrachera pero después te pegás con eso y ahí viene ese maldito combo que también después puede terminar a que te alimentes mal por ejemplo que consumas hidratos y grasos a desmadres porque de ese modo pagás el o sea el cuerpo pide hidratos y pide grasos urgentes al día después claro así que la marihuana a mí también me hizo mucho desórbite o sea yo en realidad funciono aftemio así tal como estoy ahora ya de hace muchísimo tiempo te podría decir que puedo diferenciar un montón de cosas y lo importante es estar en conciencia no se puede meditar si estás fumado no se puede meditar si estás borracho y no se puede meditar si estás duro imposible entonces a todo esto también existen otras drogas como el LSD que de algún modo lo hemos experimentado en las épocas en los 60 y 70 se hacían terapias con LSD y se han hecho buenas terapias así también pero ahora estamos en un mundo tan 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 como es tecnológico con tantas posibilidades de información que la cabeza tiene que estar lúcida tenemos que estar lúcidos y atentos muy atentos y muy lúcidos porque la información viene por todos lados entonces no se puede vivir con una cabeza con LSD hoy si yo me tomo un ácido me tiro por la ventana la música electrónica curiosamente tiene como esa adaptación a la droga que si no tomas MDMA o una pastilla de éxtasis parecería que no es lo mismo bailar cuando en realidad bailar es una expresión del alma y uno puede entender y apreciar mucho mejor yo en las épocas de recuperación me perdí los jokes de Pet Shot Boy de Madonna y todo por no drogarme porque estaba porque estaba en un entorno donde si no tomábamos la pastilla para bailar no iba a ser lo mismo entonces yo me quedaba asustado en casa y no salía me perdí un montón de cosas para limpiarme ahí voy ¿qué te perdías además de un show? ¿qué te perdías de vos? bueno en realidad me perdí una gran resaca me perdí la posibilidad de sentirme mal al otro día porque en realidad la idea era ver un show y disfrutarlo tal como es no a través de a través de una pastilla a través de un faso disfrutarlo sentir el sonido apreciar el espectáculo con conciencia eso me costó mucho tiempo ¿y tus shows Leo? bueno mira yo siempre fui muy respetuoso con el tema del escenario pocas veces hice un show colocado porque eso es una cosa muy buena que tiene también que cuando subís al escenario recibís el afecto del público y después cuando estás en adicción y trabajando en esto en los shows el show yo no lo hice yo no hago shows drogados nunca porque no puedo o sea si yo ha sido un show fumado no puedo mirar a la gente porque me pierde la empatía la marihuana saca la empatía es como te vuelve para adentro no te deja poder expresarte con los demás de la marca ni hablar es totalmente no la marca es bloqueo y más cuando estamos hablando de un margen de adicción porque las primeras veces por eso uno cae en ese engaño claro las primeras veces como que algo funciona algo pasa sí hasta bueno esto sí entonces yo siempre fui muy cuidadoso con eso por una cuestión también de respeto al trabajo de no hacer mis shows bajo un estado de droga pero después del show por ahí venía la joda ¿viste? entonces todo eso bueno que yo recibía del público lo terminaba quemando y esa energía positiva la terminaba desperdiciando y terminando solo y duro y viste y matando todo con una pastilla de ribotril para dormir quiero aclarar que esto pasó ya hace tiempo por eso puedo tener el tupé de hablar ahora qué lindo sos Leo gracias como dije al principio del programa gracias a Juan Pablo Rodríguez que habló abrió su corazón y gracias a vos Leo si estás viendo el programa ahora gracias por la confianza gracias por abrirte de esta manera gracias porque a través de tu historia seguramente llegaremos a otros y a otras que están necesitando una palabra de aliento que están necesitando entender que se puede salir del consumo que yo consumí que consumí 20 años que creí que me iba a morir consumiendo o de sobredosis o con un suicidio o con un accidente cosa que puede ocurrir cualquiera de las veces que uno consume sobre todo ciertas sustancias pero esta apuesta que es seres libres necesita de gente que también apueste de Leo de Nazarena de Andrea Rincón de todos los que han hablado en este programa no es tan fácil nos vamos acostumbrando porque van 14 programas y parece bueno hoy un poco más común que se pueda hablar de cómo te pega la merca de cómo te pega la pasta base de cómo te pega el crack de cómo te pega inyectarte algo o inhalar o cómo te pega emborracharte con dos botellas de whisky bueno hasta hace un tiempo no era tan común entonces este programa hubiese sido imposible primero si crónica no habría el espacio y segundo si vos que estás ahí del otro lado no nos das fuerza diariamente por eso invito nuevamente a que si estás ahí del otro lado esto que decía Leo y que para mí es muy simbólico en un momento dijo hay que iluminar esa oscuridad esa oscuridad hay que llevarla hacia la luz y seguramente si en este momento tenés algo que te está pasando que te está doliendo que querés tapar con drogas con sexo con juego con comida seguramente si podés empezar a compartirlo con alguien algo empieza a cambiar vuelvo a decir www.sereslibres.org ahí podés ofrecer tu ayuda podés pedir ayuda podés donar y hay trabajos puntuales que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo con gente que está necesitando mucha ayuda de verdad y con muchos chicos que son víctimas de abusos de violencia o de consumo o del consumo de los padres y lo hemos visto en este programa a pesar de que cierta gente del medio también quiera sectorizar el problema o tirarlo para otro lado el problema es literalmente social y nos compete a todos y a todas también vamos a pasar y esto antes de entrar en la segunda parte de la charla con Leo Leo nos obsequió compartió con nosotros porque no es un regalo para nosotros es un regalo para todos y para todas dos canciones que podés entrar en el YouTube seres libres lo buscás YouTube seres libres y vas a ver ahí canciones que Leo compartió con nosotros la segunda parte de la charla de esta para mí brillante charla no por mi participación sino por el texto que fue diciendo y compartiendo Leo García es imperdible quiero que lo disfruten como yo disfruté el momento de la charla vamos estas situaciones de tocar fondo hay que bendecirlas porque ponen a prueba nuestra fuerza de voluntad ahí y si alguien que está escuchando esto tiene un problema con la adicción tiene que salir de eso y poner en juego la fuerza de voluntad todos somos héroes en el fondo todos somos como la liga de la justicia como Superman como la mujer maravilla como Batman uno tiene que ponerse en esa situación porque dentro de nuestros hay un superhéroe que está queriendo ganar la batalla entonces uno tiene que poner fuerza de voluntad Dios nos puso en la oscuridad para ver la luz y para ver la luz hay que ser fuerte entonces hay que resistirse a cualquier tentación si esta noche no se puede salir porque sabes que tus amigos te van a invitar con una birra y la birra te va a llevar a la merca entonces no hay que salir hay que quedarse en casa y si es necesario tomar un medicamento para dormirse al horario correcto se hace yo he buscado por ejemplo ayuda en un chamán que hice una terapia que se llama Cambó que me ayudó muchísimo que se hace con un veneno de una rana que no es una droga es una purga también me hizo muy bien en esta última etapa fue bueno inducirme mucho en la alimentación higienista el cuerpo está intoxicado y hay que desintoxicarlo entonces hay que hay que buscar hoy día se puede googlear y se puede encontrar un montón de información que antes no teníamos antes te dabas cuenta porque alguien te dice che existe un chamán o existe una señora que hace dietas higienistas ahora lo podés googlear y lo encontrás en instagram se pueden hacer hidroterapias colónicas también que es muy bueno porque eso te ayuda a limpiar es todo con voluntad porque el cuerpo hay que prepararlo hay que hacer dietas pero que mejor que poner nuestra fuerza de voluntad en juego eso es algo con uno mismo es mucho mejor que ganar en la playstation o sea digo es un juego interno que realmente es sacar nuestro superhéroe interior y hacer que gane que gane esta batalla hay una ahora una cuestión de que en realidad todos somos adictos también porque lo dice pruébame y verás que todos somos adictos de si es una etapa en la que hay que vivir sacando afuera decir soy un adicto un drogadicto bueno digo la verdad soy drogadicto entonces me tengo que cuidar y quiero que sepas que soy drogadicto eso es sacar a la luz algo y eso da luz está muy bien claramente porque eso es sacar a la luz algo pero en un momento tenemos que superarlo también porque si no parece que tenemos un fantasma detrás todo el tiempo que se llama cocaína y eso ya no está en nuestra vida no entonces está claro decir eso entonces está bueno decir nos podemos sacar eso también de encima no estar todo el tiempo repitiendo que somos ex adictos o que somos adictos y nos estamos cuidando de eso porque la vida puede cambiar tenemos que cuidar este cuerpo cuando Jesús dice del templo el templo es el cuerpo entonces el templo hay que cuidarlo y se puede es tan maravilloso todo que esto se puede se puede regenerar nuevamente y mirar para adelante viste ir para atrás sería volver a caer desde esta lucidez que apareció de Leo creo que volvió el niño volvió el niño si o sea uno trata de recuperar algo que perdimos que es la inocencia viste la inocencia los niños tienen la eternidad en la inocencia porque creen sin saber pero nosotros ya estamos hemos averiguado demasiado hemos querido buscar tanto la experimentación es sentir de más o sea en realidad no nos culpemos hemos querido experimentar o sea entonces experimentar es sentir de más también se experimenta con los sentimientos clarísimo es experimental sentir de más porque quizás la experiencia no fue mala por eso no hay que culparse porque si no entramos en culparnos y en decir que pelotudo como me quemé porque hice esto y lo otro bueno creo que estoy recuperando la capacidad de poder apreciar la vida porque la vida vale la vida vale mucho y yo creo que en un momento de bajonazo uno deja de apreciar la vida y hasta llega a pensar en el suicidio entonces cuando llegas a eso decís uy estoy en problemas lo mejor que podemos sacar de todo esto es que cuando llegamos a ese punto en donde no apreciamos la vida decimos bueno para seguir en esto que todo es una mierda fantaseas también y que pasa si me mato bueno la verdad que no es yo puedo por lo que me animo a decir que la solución no está por ahí porque la vida vale vale mucho dentro de la falta de conciencia que genera la quemazón de las drogas es que uno no se vale como es y empieza a confundirse y a entrar a una escala de valores a comparar las cosas a ver quién materialmente tiene más quién no tiene y después uno empieza a perder laburos y todo se te va desboronando entonces ahí te ves en el piso y decís soy una mierda no valgo para nada y empezás a hacer afirmaciones negativas que eso es lo peor que hay absolutamente empezar a hacer negación negar y empezar a hacer afirmaciones negativas estar en conciencia es siempre pensar en positivo trata de revertir lo que uno dice aquí ahora en cosas positivas pensar en positivo y es un trabajo difícil es un trabajo difícil que se hace solo con fuerza de voluntad y con una mente limpia que es cerrando que es la libertad para vos y la libertad es poder respirar poder respirar hondo y darnos cuenta que el cosmos está en perfecto orden y el desorden está dentro nuestro que no vinimos a cambiar el mundo vinimos a vivir felices y a tratar de irradiar esa felicidad y ser como la luz ser como una vasija que refleja luz la luz hace esto va para todos lados se brinda para todos lados entonces uno tiene que ser de ese modo poder echar una mano solidaria constantemente a donde sea ser como la luz es buenísimo este programa porque es explícito claro y tiene la parte buena de lo explícito sí ayuda mucho bueno hay algo a la gente que necesita eso estás haciendo algo muy bueno dejamos ese piropo final de Leo a quien le agradezco enormemente como dije antes la confianza la verdad y la pureza cuando Leo dijiste que recuperaste el niño es lo que perdemos aquellos que consumimos drogas que entramos en el juego adictivo perdemos la pureza perdemos el niño perdemos el juego perdemos perdemos todo en realidad ¿por qué? porque de alguna manera nos olvidamos de esa pureza de esa semilla que es la vida gracias por eso dejamos este piropo porque este programa lo hacemos con vos con vos Leo y con vos que estás ahí del otro lado en este momento quizá consumiendo y diciendo ok acá algo me hizo click si otra persona pudo quizá yo también puedo y te invito invito a todos los que estén viendo el programa a que nos escriban al whatsapp a www.sereslibres.org y nos pueden mandar videos compartiéndonos qué fue lo que hizo click en tu vida y dejaste de consumir ¿hubo un click en tu vida? ¿qué fue ese click que te llevó a dejar de consumir y a salvar tu vida? compartilo mandanos los videos y nuestra idea si te animás además si los mandás podemos compartirlos acá en el programa y que lo vea otra gente y entonces empezar a contagiar este movimiento de seres libres quiero agradecer estuve hablando con la gente de Sedronar la semana pasada y estamos doblegando y de alguna manera apostando más y vamos a empezar primero agradecer el trabajo que hacen diariamente y después además además invitarte invitarlos a los de Sedronar a que nos manden estos videos de lo que están haciendo en el país para que ustedes que están en muchos lugares del país donde hay consumo y donde hay adicciones puedan sentirse menos solos una cosa más si vivís en la provincia de Buenos Aires ya está listo para vos el plan de vacunación contra el COVID-19 cerrando lo que digo todas las semanas no seamos más esclavos y en breve van a ver que hay un cambio en este programa y una apuesta mayor vamos a empezar a salir en el momento donde el consumo tuyo está empezando vamos a cambiar y vamos a entrar en donde el consumo arranca que son los viernes sábado y domingo que es donde más gente muere donde más gente consume ahí estaremos nunca más esclavos seamos seres libres gracias la provincia de Buenos Aires puso en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19 registrate en vacunatepba.gba.gov.ar o bajate la app vacunatepba gobierno de la provincia de Buenos Aires no esperes a que alguien la necesite doná sangre conoce más en buenosaires.gov.ar barra donás sangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad simplemente tenía no sé 21 años y eran las 5 de la mañana yo venía a grabar todo el día por ahí de haber filmado una película y estaban todos viste yo estaba hecha pelota entonces inconscientemente que mierda y una señora me dijo vení boluda que yo te explico me llevó al baño de África en África en el boliche sí y me hizo probar al principio genial venía y después es la muerte yo he pasado horas mirando por una indígena toda una puerta pensando que van a salir de abajo de una mesa en el boliche de la muerte en el boliche de una